Anillo de bodas De nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vive sufriendo No más por mi culpa Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso Maldita mi fe Maldita mi fe No sé que tienen las flores Llorona Las flores del Campo Santo No sé que tienen las flores Llorona Las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona Parece que están llorando Unida estás a mi desdicha Sarco como el cielo indecible Marco de mi mundo y de mi dicha Albo tu pecho Mujer divina Recuerdo de tu faz Idolatrada Inmenso es el cariño Que te guardo Aquí en mi alma Común alborada Ten compasión De mi amor Empeñado en seguirte Para calmar mi dolor Enfermo Solo y triste Pasan los días Meses y años Ante mi pobre humanidad Nunca quisiera para ti un daño Aquí en la vida Ni en la eternidad Recibe estos versos sin dolor Invocando No te olvides de mi amor Hija, buenos días ¿Cómo están? Yo estoy mejor No se preocupen por mí Acá todavía tienen madre Para que las regañen De mi vida Ya poquita Pero no la tienen Las quiero mucho Pobrita en las olas Ligera la barca Al ruido del agua Se ahonda mi pena Solloza mi alma Por tantos pesares de amor angustiado Llorando te llama Hijas, buenos días Al mirar el mar ahorita que estoy observando Veo la grandeza de Dios Veo lo divino que es vivir Veo ustedes que me hacen falta Y siento que me hacen mucha falta Siento que sin ustedes no viví mi vida no tendría objetos Las amo, a todas las quiero A mis hijas, a mis nietos, a mis nietas A todos por igual Buenos días Tus perlas tan blancas Te fuiste Cantando Y vuelves trayendo La muerte en el alma Yo soy el marino Que alegre de Guaymas Salió una mariana Que alegre de Guaymas Que alegre de Guaymas